Un poquito más atrás, más adelantito, después de Tito está Hebreo, después de Tito Filemón, Hebreos 4.12, versículo también muy conocido, que dice que la palabra de Dios, y ¿cuál es la palabra de Dios, hermano? La Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz, hermano, que hace efecto. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada, hermano, que usted y yo hagamos sin que Dios no lo sepa. No hay nada. Y podemos irnos a meter a una cueva profunda, oscura, pero allí está Dios. Y dice que penetra, es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermano, es el libro contemporáneo que no pasa de moda. Se aplicó en los tiempos de los profetas, en el pueblo de Israel, y se está aplicando en este día, y se va a aplicar mañana. Vamos a ver, hermano, por medio de la palabra, ¿por qué debo de leer la Biblia? Y vamos a iniciar. Literal, A, para conocer mejor a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque muchos decimos conocer a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, el conocerlo, bueno, nosotros tenemos personas que somos conocidas. Solamente nos saludamos de vez en cuando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero muchas veces no entablamos una conversación. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, conocer mejor a Dios. Si queremos, hermano, conocer a Dios y sus planes para con nosotros, porque Dios tiene planes o bendiciones de bien, de prosperidad y de bendición para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Lee la Biblia y ella, hermano, nos revela lo que Dios quiere para nosotros. Nos revela su amor que tuvo para con la humanidad. Allá, Juan 5, 39, dice, escudriñar las escrituras, escudriñar, hermano, es ver debajo de la letra, es pensar en lo que Dios quiere decirnos. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A cuánto nos parece que en la Biblia está la vida eterna, hermano? Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermano, es el testimonio escrito de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Y de todas las cosas que en el Antiguo Testamento Dios hizo con su pueblo, Dios hizo con sus hijos, con sus profetas, con sus apóstoles. Eso es lo que él dice. Que da testimonio de lo que Dios hizo, ha hecho y lo que va a hacer en el futuro. También, hermano, la Biblia nos enseña el camino a Dios, al Padre. Allá, Juan 14, 6, dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por él, por nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacer un montón de rituales, podemos hacer un montón de cosas, de buenas obras, de cosas que al ojo humano pueden ser grandes, agradables. Pero si no estamos en la comunión con Dios o no conocemos verdaderamente a Dios, esas obras son vanas. Por eso, hermano, ¿por qué debo leer la Biblia? Para conocer mejor a Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu, pero ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos sus pensamientos, para que nosotros conozcamos sus promesas. Literal B, ¿para qué debo leer la Biblia? Para aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios, hermano? Por medio de una alabanza, por medio de una oración, por medio de una predicación. Pero todo está en que nosotros dispongamos nuestro corazón y abramos nuestros oídos y nuestra mente para que Dios nos hable, para escuchar esa voz. Hay una alabanza que dice, quiero escuchar tu dulce voz. Y muchas veces, hermano, cuesta, pero es necesario escuchar la voz de Dios. Váyase allá a la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Para reconocer o aprender a reconocer la voz de Dios. Para eso tengo que leer la Biblia. Dice Colosenses 2, 8. Y esta es una advertencia que Pablo le estaba dando a la iglesia de Colosas, o los colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo está lleno de tradiciones que muchas veces, las tradiciones de los hombres son aquellas, celebrar las fiestas patronales, hacer un montón de rituales, hacer un montón de cosas. Pero no está escrito en la palabra de Dios. Por eso él se lo advirtió. Dice que nadie os engañe. Hermano, para que nadie nos engañe, leamos la Biblia. Allí afuera, hermano, hay un montón de gente que están llevando falsas doctrinas y mucha gente se deja engañar. No quiero ser grosero, hermano, pero usted sabe la historia de una iglesia grande allá en México, de las más grandes. Su líder todavía está allá. No la han podido sacar porque de fianza pedían 100 millones. Pero todavía lo adoran. Hace poco pasé por una iglesia de esas, no entré. Lo que dicen, ponen un televisor ahí, hermano, y allí no pasa alguien así al frente, al púlpito, sino que ponen un televisor. Y desde allá están transmitiendo, creo que es lo mismo para todas las congregaciones, para todas las iglesias. Y literal, hermano, le cantan alabanzas a ese hombre. Por eso dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofía. Yo conozco a una persona, ya se lo he dicho, que dice que él es ateo. Pero conoce un montón de cosas, ha leído libros, ha leído un montón de cosas, ya ha leído la Biblia. Pero lo ocupa para atacar. Puede filosofía, puede un montón de situaciones. Pero dice, por medio de huecas sutilezas, llegan bien tranquilos. Antes, bueno, varias veces pasaron ahí también aquellos chelones que andan así, uno negrito y uno grande, ya saben quiénes son. Y lo primero que se fijan, muchas veces es como las personas viven, ven la necesidad física. Y por allí le entran, le regalan ahí su par de cosas. Y ya después comienzan a llegar, a enseñarle el libro ya, el libro del mormón. Yo lo leí una vez, ahí lo tengo todavía. Pero así se aprovechan, dice, con medio de filosofía y hueca sutileza, no, que este, mire, que nosotros somos buenos, que nosotros hacemos esto, que aquí, que allá. Entonces, dice, según las tradiciones de los hombres. Conforme dice a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermano, cuando alguien llega por allí con una falsa doctrina o con una falsa promesa, dígale que se lo demuestre por medio de la palabra, que es lo que dice. Que si Dios lo dejó establecido. Si queremos, hermano, aprender a reconocer lo que viene de Dios, leamos la Biblia. El diablo, hermano, intenta engañarnos quitando o añadiendo frases o incluso enviando doctrinas diferentes. Intente engañarnos con eso. Y si usted se ha fijado, hermano, hoy lo que más predomina muchas veces en las iglesias de esa vez es la prosperidad. Que usted tiene que dar esto para recibir tanto. ¿Dónde dice la palabra? Si usted da 25 dólares, Dios le va a dar 100. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pero muchas veces es lo que nos gusta. Y no nos gusta cuando la palabra de Dios nos confronta. Y nos dice que nos arrepintamos, nos dice que volvamos a Él. Eso no nos gusta. Porque muchas veces queremos ir, no, así como está, está bien. Sí, usted vaya otra vez a la iglesia y todo, pero en su tiempo Dios lo va a cambiar. Pero si nosotros nos damos oportunidad a que Dios nos cambie, nunca vamos a cambiar. ¿Amén? Y muchos también tenemos la osadía de decir, ah, yo no cambio. Dios así me hizo y así me voy a morir. Y le echamos la culpa a Dios. Pero lleva muchas veces a otra doctrina, primera carta de Juan, hermano, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice, amados, está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia. Dios le está hablando a cada uno de nosotros en esta noche. Dice, no creáis a todo espíritu, sino por probar los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy, hermano, está lleno de eso. Y si las personas que practican supuestamente la hechicería y todo lo demás, esos son espíritus del diablo. Porque nadie puede hacer venir o subir el espíritu de un muerto a la tierra. Esos son espíritus que se apoderan de los espíritus o de la voz de las personas que han muerto. Si usted se acuerda ya cuando, creo que Saúl llegó de la bruja y le dijo que le subiera a Samuel. Esa vez si Dios lo permitió, pero se asustó, se asustó primero a la bruja y se asustó a Saúl por lo que vio. Entonces, pero esos son malos espíritus. Dice, no creáis a todo espíritu, sino por probar los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocí el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermano, y cuando lleguen allá aquellas personas con aquella sombrilla, una mochilita, que le van a hablar de esto. Mencionenle este versículo. Porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús fue un gran profeta, que fue, pero no lo declaran como Dios. Por eso dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que vino al mundo, que nació, que anduvo entre nosotros y que murió por cada uno de nosotros, ese es de Dios. Dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y allí está. A estas personas usted con este versículo lo puede dejar callado. Porque ellos se pueden ver en versículos claves que les enseñan, que los practican. Pero dígale usted que hablen acerca del Espíritu Santo. Yo hace años, yo soy el cobayunco con estas cosas, no, no, grosero. Pero me fueron a visitar varias veces, trabajaba cuando era en Salvador. Y llegan siempre. Y les dije, pero mire, hablemos de algo, de algún tema específico. ¿Y qué creemos? Hablemos del Espíritu Santo. Váyanme. Voy a venir dentro de tres días. Porque le tengo que preguntar a mi jefe acerca de esto. Bueno, ya pasaron como 10 años y nunca llegaron. Porque son temas o son cosas que no los pueden manejar. Entonces, prácticamente eso no es de Dios. Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotras habéis oído que viene. Y que ahora ya está en el mundo. Tengamos, probemos hermanos, si las personas que se acercan a nosotros con una palabra, con algo, si son de Dios. Y se nota. Yo, hermano, le digo siempre a los hermanos cuando vamos a evangelizar. No predique iglesia. No predique religión. Si a algunos le preguntan, sí, mire, nosotros venimos de tal. Pero debemos de presentar a Cristo. ¿Qué más? ¿Para qué tengo que ir a la Biblia, hermano? Para conocer y aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que muchas veces cuesta, aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos que Dios acepte nuestra voluntad y no la de Él. Allá, váyase allá a Mateo 26. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Está hablando de Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Hermano, yo creo que una de las cosas más duras que vemos nosotros es cuando le clamamos a Dios, cuando muchas veces le exigimos, cuando muchas veces le prometemos, pero al final Él va a ser siempre su voluntad. Y por eso muchas veces las personas se decepcionan, no le creen a Dios, se molestan, se deprimen, porque muchas veces Dios no responde de acuerdo a nuestros caprichos o a nuestras necesidades. Pero Dios es eterno, hermano, y Dios es el Rey. Y Él puede hacer con sus hijos lo que quiera. Entonces, lo corto o largo de nuestra vida, hermano, debemos de tener o debemos de tomar muchas decisiones. A lo corto o lo largo. Yo, como les decía, yo no pensaba llegar a estos años, pero a Dios le aplació. Pero a lo corto o largo de nuestra vida, debemos de tener o debemos, todos los días tomamos decisiones, a cada momento. Como hijos de Dios, hermano, debemos de vivir y actuar bajo la voluntad de Él. Dejar que su palabra nos guíe. Eso es lo que muchas veces cuesta. Allá el Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve la lámpara? Para lumbrar. Yo me acuerdo antes cuando, bueno, yo también vi en una finca, como es el pastor. En oscuro los cafetales. Y cuando la lámpara y la batería ya estaban terminando, una lucita y todo lo demás. Pero para eso sirve. Para ver. Y para que también de lejos lo vean a uno en la lámpara. Por eso dice la palabra. Que dejémoslo guiar. Por medio de su palabra. Que su palabra nos guíe. Que no tomemos decisiones. Que no hagamos planes. Si no lo consultamos con Dios. Y eso es lo que muchas veces cuesta, hermano. ¿Para qué tengo que leer el vivir también, hermano? Para fortalecer nuestra fe. Porque muchas veces, hermano, no es que Dios le dé el grado de fe a cada uno como nosotros queremos. Sino que nosotros son los que decidimos qué grado de fe tenemos. Allá Jesús se lo comparó como un grano de mostaza. Pero también ese grano, hermano, puede crecer, puede hacer grandes cosas. Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Oigamos la palabra de Dios, hermano. Leámosla. Queremos tener una fe firme cuando vengan las dificultades. Leámos la palabra, hermano. Dijemos que Dios nos consuele y hable por medio de ella. Porque muchas veces buscamos consuelo en algo equivocado. Y no buscamos el consuelo de Dios. Y no le digo que buscamos consuelo muchas veces en personas, sino que en otras cosas. Allá en Romanos 15.4 dice, Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Para qué, hermano, también tengo que leer la Biblia? Para recibir la sabiduría de Dios. Váyase ya al Salmo 111. Ya voy finalizando. Salmo 111, capítulo 10 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y no precisamente, hermano, los mandamientos porque los fallamos. Porque los quebrantamos. Sino el que practica la lectura bíblica y la oración. La fuente de la sabiduría, hermano, viene de Dios. ¿Cuánto lo creen? En la Biblia está la guía para alcanzarla. Allá José 1.8 le dijo, Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Y al final le dice, Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cuánto queremos que nos salgan bien las cosas? Pues, porque judiñemos la palabra. No la veamos solo como, Ay, pero es que esto se lo dijo a Josué y hace más de 1.200 años. No, hermano, si eso lo dice también para nosotros. Que la judiñemos. Que la tengamos en cuenta. También, hermano, ¿para qué la debe leer? Para reflejar el carácter de Cristo. Porque así como Cristo también es amor, hermano, también es celoso. Amén. Así que, si hasta Dios es celoso. Y ahora uno, ¿cómo no va a ser celoso también? Solo que hay grado, pa. Allá en 2 Corintios 5.17. Ahí no tiene, perdón. La primera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, nueva. Reflejimos el carácter de Cristo. Si teníamos un carácter de loco, si no teníamos mecha, aprendamos a ser pacientes. Porque Cristo tuvo paciencia con nosotros. Cuando permitimos, hermano, que Dios cambie nuestra vida. Nos transforma y ayuda a ser más como Jesús. Amén. Dice que él fue manso, paciente. Lo viejo, hermano, que Dios, debe de quedar atrás. Porque ya, como cristianos, ya tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Para que reflejemos el carácter de Cristo. Dice allá en Romanos 15.6. Para que unánimes, unidos a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cristo nos recibió con nuestros problemas, con las cosas que, la vida que teníamos. También nosotros debemos de ayudar y recibir a aquellas personas que buscan de Dios. Y último punto, hermano. ¿Para qué debo leer la Biblia? Porque ella nos habla de la historia del mundo. Nos habla del pasado, del presente y del futuro. En la Biblia, hermano, encontramos el relato de la historia de la humanidad. Desde el principio de la creación y lo que nos espera en el futuro. ¿Cuál es el principio? La creación, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También, hermano, nos enseña cómo se comporta su creación. La creación que él hizo allá, 2 Timoteo 3. Yo creo que eso ya lo vimos, 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 4. Ya lo vimos, hermano, el carácter de los hombres. Cómo se comporta la humanidad. Dice también de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Lo estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que solo andan viendo su beneficio, vanagloriosos, que sean soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y ahí está el mundo. Invite a un grupo de 10 personas a la iglesia. Tal vez uno va a ir. Invite a una pachanga, todos van a ir. También, hermano, nos enseña lo que nos espera en el futuro. ¿Cuánto queremos saber el futuro? Pero no por una bola mágica, va. Y no lo que nos espera. Váyase a Apocalipsis ya para finalizar. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2 dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es lo que nos espera en el futuro. Un cielo nuevo y una tierra nueva. También, hermano, nos enseña sobre su venida. Apocalipsis 22, 12, versículos 12 y 13 dice, He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos queremos que Cristo venga pronto? Dice, y mi galardón conmigo, el premio, para recompensar a cada uno según sea su obra. No todos los que estamos acá vamos a recibir los mismos premios. Otros van a recibir más, otros no. Pero dice que va a cada uno según su obra. Y dice allí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso es lo que nos espera, la venida, esperemos la venida de Cristo, hermano. Que está más cerca cada día. Para concluir, hermano. Como hijos de Dios, es necesario que aprendamos a depender de lo que dice la palabra de Dios. Nos conformemos con lo que muchas veces pasamos a decir acá. Por eso, nosotros nos caracterizamos, como dice, tabernáculo bíblico. Y si usted, hermano, compare lo que se le dice aquí con la Biblia que ustedes tienen. Puede ser otra versión, pero el mismo objetivo tiene. Así que es necesario, hermano, leer la Biblia para que Dios nos hable y nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar a Dios y Padre. Damos las gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, precioso Dios, porque dejó su palabra escrita para que nosotros, Señor, la podamos buscar. Para que nosotros la podamos leer, Señor, para que podamos estudiar. Le pido que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé esa inteligencia a cada uno de nosotros para comprenderla, Señor. Pero no solamente para comprenderla, sino para que la practiquemos. Porque ahí hay promesas. Hay promesas de bendición. Hay promesas de vida. Y todo, Señor, lo que va a pasar en nuestra vida está en ese libro sagrado. Gracias, bendito Dios, por su amor y su bondad. Y si acá hay alguien que todavía no tiene ese encuentro con Cristo, hoy lo puede hacer. Para que sean cumplidas en usted su palabra. Recibale como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Si no lo hay terminado diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Gracias por un día más que nos ha terminado, ha permitido terminar y vivir, Señor. Le pido que nos lleve con bien hasta nuestros hogares. Que nos protejan el camino de todo peligro, de todo obstáculo, toda cosa mala que pueda haber, Señor. Le pido por los enfermos, por los necesitados. Usted conoce cada necesidad, Señor. Le pido por cada familia representada acá en la iglesia. Por los niños, por los ancianos, por los adultos, por todos. Dios Todopoderoso, llévanos con bien y permitanlo descansar, Señor, que el día de la mañana, si es su voluntad, Señor, que podamos amanecer para trabajar y que el día viernes estemos en su casa, para alabarle y para bendecir su nombre. Porque se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.